Buen día, alumnos y padres de familia, les damos la bienvenida a esta nueva modalidad con el regreso a clases presenciales, pero para lograr que sea un regreso a clases seguro, es indispensable que sea planeado, prudente y pertinente, por lo que será necesario pasar por tres filtros de salud e higiene para asegurar el bienestar de toda la comunidad. En el primer filtro es el que realizaremos desde casa. Es importante que tomes en cuenta que no podrás asistir a clases presenciales si presentas algún síntoma como fiebre, tos, dolor de cabeza, estornudos frecuentes o si en casa tienes algún familiar con estos síntomas. Asimismo, es indispensable que papá y mamá hagan esa revisión antes de salir de casa, de lo contrario, en la escuela no se te podrá permitir tu acceso. Recuerda portar tu cubrebocas en todo momento, desde salir de casa, ya que será obligatorio, así como también llevar tu jabón y toalla personal para el lavado y secado de tus manos. El segundo filtro es el que realizaremos en la escuela. Al llegar a la escuela, el personal del comité de salud te preguntará si presentas algún síntoma o si en casa alguien los presenta. De ser negativo, te invitarán a tomar tu temperatura y aplicarte gel en tus manos, así como sanitizante en tu ropa y mochila. Después de probar el filtro, pasarás a tu salón, conservando la sana distancia y ahí te estará esperando tu maestra o tu maestro. El tercer filtro es el que se realizará en el aula. Tu maestra o maestro te estará esperando y te preguntará cómo te sientes o si has tenido algunos síntomas. Te tomarás la temperatura y aplicarás gel en tus manos y sanitizante en tu ropa y mochila y te pedirá que pases a tu aula limpia y sanitizada, donde ocuparás un lugar el cual estará estratégicamente posicionado para evitar el contacto físico con alguno de tus compañeros, conservando la sana distancia en todo momento. Recuerda que debemos cuidarnos y cuidar de los demás. No olvides conservar la sana distancia. No compartas ningún material y usa de manera permanente tu cubrebocas. Limpia tu pupitre cada dos horas y lava tus manos de manera frecuente. Pronto estaremos juntos. Por tu salud y por la de los demás, respetemos los protocolos de salud e higiene. Porque para los que se quieren, lo importante eres tú. ¡Nos esperamos!